Bravime Ñengo, los Intocables, los Illuminati, me voy a cagar la madre del diablo. Manuel. Ya, ya. Ya. Bravime Onix. Onix. Bravime Sinfónico. Sinfónico. Rara hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Ria Gangster, shit. Ria G for life. G for, baby. Me voy a cagar la madre. Volando cráneo a lo walking de un painet barribo, otro al revés, arrancándote los cantos donde quiera que te desconfortame y no. La diablo a mí es force throw, y si le meto una preta de raíz, te arranco el flow. Papo una caja, el que no venga en baja, palo con magazines llenos, pa' dejarte tirado en un monte laja. El piquete no se baja porque vamos pa'l frente. Pongo a escarbar la tierra y no te encuentras ni los dientes. Bien, bien de mente. Te dejo, el dejo pegao, acelerao mi rifle, manda dejándote empichonao. Me desmonto, de pies a cabeza y puntería. Chorro, el rascabicho, ustedes saben que la calle es mía. La mata me inspira, la luz del sol me guía, pa' inyectarle los gusanos a to' las manzanas podría. El que se lamba se muere y si no avanza mala mía, te la pongo en los cachetes y tu cara va a derretir. La que, la que estrangula y tu vida anula. La que, la que te rompe y no te saluda. Real G4 Life de la carretera. Salimos por el fuego, camino fantasma y te elimino. Ya, ya. Ja, ja. Brrr. Anuel. Tenemos hierro y flepa ti, donde te pillamos te vamos a matar. Tenemos botones en todas las cloras, que a rota esa te la vamos a borrar. Iluminar y movemos los kilos hasta que terminemos en la federal. Yo soy un diablo, cabrón. Yo me cago a tu puti y la boca se la voy a explotar. Ja, ja, ja. Hundiendo al rival, un flow a normal. Ja. Métele pedal y pégate más pa' que sientas la calentura de la pelea. Te vamos a picar en cantero o en torre donde yo te va, yo te voy a secuestrar. La fileta en la cara te la voy a prender y Lucifer en la cara te va a gritar. Brrr. Te voy a dar un yo paseo en el cuello, cabrón, tú no eres inmortal. Y a tu jefe le voy a dar un pistola así, los kilos se los voy a robar. Ja, ja. Y los vamos a amarrar, los vamos a torturar y los vamos a arcar. Arcar. Nosotros ninguno nos vamos a chotear y los muertos no pueden hablar. Hablar. Mataron a Gaya y vamos a guerrear hasta que nos vengan a ingresar. Amén. Tenemos tambores pa' los palestinos y te los vamos a vaciar. Brrr. Tú vas a prender la glopeta en la boca y tú no vas a resucitar. En el nombre del padre del I y del AK, cabrón, te voy a crucificar. Yo le monto de pies a cabeza y puntería. Yo rué rascaba y ustedes saben que la calle es mía. Ja, ja, ja. Tú vas a prender la glopeta en la boca y tú no vas a resucitar. En el nombre del padre del I y del AK, cabrón, te voy a crucificar. Yo le monto de pies a cabeza y puntería. Yo rué rascaba y ustedes saben que la calle es mía. Amén. Vamo' a caer la madre del diablo. Maradime Onix, Maradime Sinfónico. En el nombre del padre del I y del AK, cabrón, te voy a crucificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!